Espero estén preparados para morir Por si no lo sabías, jamás he perdido un PVP en mi vida ¿De qué estás hablando, imbatible? Jamás podrás vencerme Dicen que te dicen imbatible porque jamás has perdido un PVP Hoy será el día en que lo pierdas Hay idiotas como tú, los enfrento todos los días Así que prepárate, pistolero Vas a lamentar el día en que te metiste con todos nosotros Vaya, vaya, pero mira nada más El cazarrecompensas queriéndose a ser el héroe Tú serás el primero en ser asesinado Por mi poder del disparo No eres tan bueno en PVP como lo aparentas Ni siquiera me has dado capa ¡Toma! Así es que se pega ¡Ya fue suficiente! ¡Ayúdame, cazarrecompensas! Aprovecharé para curarme Ese cazarrecompensas me ha dado duro ¡Aguante, imbatible! ¡Ya te cubro! ¡Ya te cubro! ¡Júgate rápido! ¡Sólo fue un descuido! ¡Vamos por él! ¡Vamos a ir por él! ¡Use la P-40! ¡Yo usaré escupita! ¡Hijos míos! ¡Quiero que vayan por el vino! ¡Y me lo traigan vivo! ¡Se han burlado de mí! ¡Y pararán con sus vidas! ¡Es aquí, Sensei! ¡Deben estar en purgatorio! ¡Mira! ¡Ahí hay unos dinos! ¡Así es, amigos! ¡Y les dije que el PVP te va a dar tu madre! ¡Yarúna! ¡Os llaman que yo lo ponía por él! ¡Yarúdame! ¡Tanoshimino Arayza! ¡Kiri hirak Dokoro no na! ¿Qué? ¡Sensei! ¡Anciano! ¿Pero qué hacen aquí? Se supone que estaban trabajando con los demás ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Ustedes trabajan para el Hades? Pues si es así, mucho menos le vamos a decir dónde está el Dino Primero muertos antes que delatar a nuestros amigos Es más, ¿saben qué? Vayan a buscar información donde su madre Ah, con qué graciositos estos, Sensei Hay que cerrarles la boca a estos dinos Omae ha tekyo, ¿saben qué? Sensei, hazlo, acaba con esos tarados ¡Cao de engo, Kauai! Omae ha, ¿no? ¿Sin de ir? ¡No, ni! ¡Solera, ¡sacrón! ¡Ano, Kori, nara, boku ni makasero! ¡Boku ga aite shimashou! Bien hecho, Sensei Sigamos en la parte de arriba de Brasilia Estoy seguro que habrá más dinos ¡Mite iru na! Mejor déjame preguntar a mí, Sensei Porque si llegas amenazando No te van a decir nada Oye, Sensei, ¿tú qué haces aquí? ¡Haz con que quieres saber dónde está alias el Dino! Pues no te vamos a decir nada ¡Lárgate! Creo que tampoco te van a decir nada No confían en ti Entreternos un momento ¿Sabes qué? Puedes agarrar tu sombrero Y metértelo por el... ¡Aaah! 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 ¡Ustedes tranquilos! ¡Exactamente dónde está! ¡Aaah! ¡Aaah! Pues no lo sé Pero no confío en ese Dino Hueso Tú tranquilo, ancianito del inframundo Mira, yo les voy a decir dónde está Pero tienen que dejarme con vida ¡Mite iru na! ¡Aaah! 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 ¡Para matarme es imposible! ¡Déjame manejar esta situación a mí, sensei! ¡Les sacaré información! ¡Hola, dinos! ¿Dónde está? ¡Ahí es el Dino que lo buscamos! ¡Un momento! ¿Por qué hablan tan extraño y visten diferente? ¡No sé dónde está, Ahia, es el Dino! Pero, se supone que ustedes estaban allá abajo En el puente organizando el armamento ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Esperen, esperen! ¡Esto es el sensei del inframundo! ¡Diperen! ¡Sensei! ¡Hazlo ahora! Es increíble que no hayamos encontrado ningún vehículo, Bobbony. Estoy cansado. Oye, Dino, dos por ser pesimista, pero tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Yo espero que no. ¡Eh! Están caminando hacia su tumba. ¿Qué? ¿Bruja? Pero tú, tú, tú eres la que resucitaste a Bobbony y Kalakari. Sí, sí, es ella, la Bruja Azul, pero no entiendo. ¿Qué haces aquí, bruja? No tengo tiempo para hablar. Han sido traicionados por el diablo. Ahora es portador de la gema. Dino, pasa al frente. Te voy a otorgar un poder. No estoy entendiendo nada, pero el que, dime que tengo que... ¡Silencio, Dino! ¡Los dioses, el cielo y el trueno estarán contigo! ¿Saben qué? ¡Ya fue suficiente! ¡Avártame! Te lo dije desde un principio, cazarrecompensas. Si de verdad aprecias tu vida, no me enfrentes. ¡No, por favor! ¡No! ¡Audile a mi hermano que lo amo! ¡Bien hecho, pistolero! Mataste al cazarrecompensas. Creí que no ibas a poder con los dos, pero... ¡Honestamente me sorprendes! ¡No se saldrán con la suya! ¡Mataron a mi amigo estúpido! ¿Pero de qué estás hablando, imbatible? Si ya nos hemos salido con la nuestra. Maté a todo tu ejército de allá arriba. Capturé a Monko, la tengo secuestrada. Y ahora matamos a tu amigo. Solo faltas tú. Al parecer, tus días de imbatibilidad se han acabado. Gracias a mí. Si de verdad creen que este es el final, se equivocan. Soy el imbatible. Y voy a pvpear contra ustedes dos. Así me cueste la vida. ¡Venga, haré al cazarrecompensas! ¡Ya tenemos el armamento para vencer a lades! ¡Sálesquense de aquí! ¡Ah! ¿Con qué están organizando un armamento para vencer a lades? Pues les traigo malas noticias. Hoy van a morir Dinos. La verdad no lo entendemos, este mundo cada vez está peor, pero no porque existan malas personas como ustedes, sino todas aquellas personas buenas que permiten que la maldad crezca, tarde o temprano se hará justicia Si van a matarnos que sea rápido, pero tarde o temprano les llegará también su hora Por fin hemos llegado a Purgatorio, vamos a ayudar a nuestros amigos Estás solo, Imbatible, y así mismo tendrás que morir ahora, pues daré hasta mi última gota de sangre El Imbatible no está solo Ahora sí, Borboni, vamos por ellos Chau!